Aquí voy, concéntrate, velocidad, soy más que rápido, más que veloz, soy un rayo. Oye, rayo, ¿listo? Claro que sí. Raymundo Fulgencio, odiado por muchos, querido por pocos y abuchado por todos. ¿Qué pasa, rayito? Pues aquí, reviviendo viejos momentos, me aguchaban igual cuando jugaba aquí. Ese es mi rayito. ¿Qué onda, amigo? El juego comienza y Rayful, al torito, juega. Ay, ya me mareé. El estadio se hace pesar, aguchos escucharán, cada vez que a Fulgencio la pelota le hacen llegar. Raymundo escupe al suelo. No una, no dos, sino varias veces. El torito al rayo le dio resultado, pues sus virtudes defensivas en el volcán está demostrando. ¡Epa, quítese! ¡Uy, corre, 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 corre! ¡Quítasela, quítasela, quítasela! ¡Uy, me lo llevo! ¡Sí, gol! ¡Eh, eh, espéreme! Fulgencio por fin llegó a festejar con sus compañeros. ¡Buena, Jeremy! Rayful se molesta, pues la pared no le devuelven y el balón se pierde. ¡No, papi, devuélvemela! Mejor aguchenla, si equipo vamos uno a uno. Corre el minuto 75 y el cartel del cuarto árbitro indica que será todo para el rayo. ¡Dele, dele! ¡Buena, tío! ¿Y dos fondos? Imágenes Ricardo Olivares y Santiago Arriaga, Canal 28, Diego Salazar.